Déjeme usted, porque por ejemplo, uno de los directores, lo voy a decir ahora porque así como estamos en familia, que era muy bueno, era para la... ¿Cómo se llama el poeta ese tan importante? Que a nivel mundial, ¿cómo se llama? ¿Ese me acuerdo? Sí, hombre, dímelo, hombre, dímelo. Bueno, pues era una película con él, con este director, y al principio, ¿cómo? No, no, no era Pablo Leroy, él es más largo el nombre. Bueno, 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 bueno. Llegan cartas con las tiras que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos, todo es diferente. Son cartas que te hablo de que en la distancia el amor se muere. Me han dejado con la boca abierta.